Improvisando, disfrute, conocimiento y cultura, con Román Losinzi. Maestro Chelique Sarabia, bienvenido, ¿cómo está usted? Muy feliz día. Bien, muy feliz, gracias. Caramba, todo el país ha enterado de mi cumpleaños. Oye, lo felicito, ¿qué éxito ha tenido este programa, hermano? Bueno, por eso el nombre de la radio. Ah, claro, claro, claro. Bueno, yo tengo más de 20 años en la radio y hubiera querido tener la mitad de la edición que tienen ustedes en tan poco tiempo. Por Dios, sí, la verdad es que han sido pocos meses, en este horario muy pocos meses. Sí, pero espérate, es que hay gente que se para temprano, yo no, yo no lo había oído nunca. Por ahí me llegó un meme que decía, duda del que se pare temprano porque es capaz de hacer cualquier cosa. Viste, viste, ustedes son las muestras fehacientes de ellos. ¿Cómo se siente, maestro? Bueno, yo me siento bien, el problema es pararme, tú sabes. Esto empezó bien, Miguel Delgado Esteve, comenzó como tenía que comenzar. Hay que estar en onda con ustedes, porque si no, oye, lo apabullan a Uri, ¿qué fue, pues? Mire, se nos canceló el concierto de hoy. Sí, hombre, chicos, qué lástima. Pero bueno, no hay mal que por bien no chingunguya, ¿no? ¿Cómo se llama la cosa? No dengue. Eso, eso, eso. Pero bueno, no, tenemos que ser conscientes de que es una necesidad mundial. Vi una fotografía del sitio donde decías realizar el evento, aquello había quedado espectacular, maestro. Bueno, una carpa donde cabían 5 mil personas. Bellísimo. Con su silla acomodadita, con aire acondicionado. Un esfuerzo realmente que le agradezco mucho al equipo. Porque esto fue un equipo que me agarró de sorpresa. Donde multidisciplinario, donde hay políticos, donde hay estafe de cámara, donde hay las cámaras de comercio. Donde está la gente de la radio, Unión Radio, se agarró esto para ellos. Y entre Juana y María Eugenia revolucionaron todo esto. Y de repente cuando, yo inocente, padre, cuando de repente digo, ¿y qué pasó aquí? Ah, bueno, entonces me echan el cuento, adiós, carrizo. Yo he venido proponiendo hace muchos años un arma de mercadeo para el municipio turístico Diego Bautista Urbaneja. O sea, Lechería, que es el único, hasta ahora creo, el único municipio en todo el país que tiene eso del apelativo y el adjetivo de turístico. En su creación. Sí, pero entonces hay que verle un arma de mercadeo. No hay un arma mejor que decir que Lechería es la capital náutica de Venezuela. Porque en Lechería hay más marinas que en toda Venezuela juntas. ¿Tú sabías que en el literal central hay solo cuatro marinas? ¿Y acá? Puerto Azul, Playa Azul, El Sheraton y Marmarina Grande. Aquí hay 28. ¡Guau! ¿Habrá más lanchas que carros? Oye, mira, sí, sin contar las casas de las villas que están dentro del complejo de los canales, sin contar las casas botes, sin contar muchas cosas, simplemente contando los fondeaderos de los edificios y las marinas como tal, hay más de 28. Maestro Miguel Delgado. Y la Chelique Sarabia. Maestro, dormí. ¿Por qué boca para los avias? ¿Miguel Delgado, usted dormiste? Yo, bueno, sí pude dormir. Yo sentí que fueron como 10 minutos. Yo dormí menos. ¿Qué pasó? Porque fuimos invitados por la gente de los asadores. De los asadores. Gracias, de verdad, por la invitación. Pero cuando nos dijeron lo de venir para acá para vernos con Chelique, Chelique y yo somos amigos, yo creo que desde que éramos virgen. Oye, sí. ¿Y se acuerdan de eso? No, yo todavía soy. ¿No? ¿Sí? Sí, señor. Ah, chico, pero qué longevidad laboral. Tú no sabes que uno, oye, uno le da vuelta a la rueda. Bueno, yo estoy empezando otra vez. No somos amigos hace muchísimos años, inclusive cuando las Chacim vivían en Parado de María. Sí, señor. En la Luisa Casar y la Arismendi. En la Luisa Casar y la Arismendi, sí, señor. Y entonces, bueno, éramos miembros del rofeo universitario ya Chelique Sarabia. Era Chelique Sarabia nosotros, porque él es muy mayor, ¿sabes? ¿Y Miguel Delgado era Miguelito o qué? No, era Miguelito. A mí me asusta cuando son 80 años. ¿Y cuándo pasó todo eso? Dios santo. Pasaron los años sin darme cuenta. Se nos fue pasando la vida, pero menos mal. Pero maestro, nadie podría decir que usted tiene 80 años. No, no, no. La mejor definición que se ha hecho de mi persona la hizo el maestro Yuri Hun, el director de la sinfónica. Chely, que es un adolescente de 80 años. Pero tal cual. Tal cual. Pero es que lo bueno es mantener, tener 80 años y no estar chico palado, en un quinchorro. Sino activo y trabajando. Porque Chely, que me tienes que llevar para el estudio, que me dijiste que tienes. A mí me dijeron ayer, usted estuvo afectado de salud y lo supió todo. Sí, sí, sí. Pero qué buena parte de esa mejoría tuvo que ver con la ilusión que le generaba montar el estudio. Sí, vale. Tú sabes que yo toda la vida he tenido estudios. Yo tuve por 40 años el mejor estudio, lo digo con orgullo, el mejor estudio de Latinoamérica. A mi estudio en Caracas, Estudios del Este, iba a grabar, venía a grabar de todos los países. Marco Antonio Muñiz, todo lo que grabó en Venezuela lo hizo en mi estudio. Daniel Río Lobo, Roberto Llanes de Argentina vinieron a grabar a mi estudio. En fin, era un estudio, fue un estudio famoso. Todos los Miss Venezuela por 40 años, están todas las pistas. Claro, claro. Entonces, era el centro de reunión obligado de todos los músicos. Y entonces, bueno... Oye, perdón, Chely, pero aparte que Estudios del Este era un estudio que tú podías meter una sinfónica en el estudio. El único. Una sala gigantesquísima. O sea, lo que llaman, aquí en Oriente le dicen inmensísima. ¿Estudio del Este es el que queda en la avenida Río de Oro? En la avenida San Felipe. San Felipe, a media cuadra. A media cuadra. Más arriba del Líjame. Claro, claro, claro. Ah, ya, claro. Muy cerca donde ensayaba Aditus en sus tiempos. Bueno, ahí tenía su oficina, Chely, que cuando estaba asociado con otro gran amigo. Alía Güero. Con Alía Güero y con César Prato. César Prato y Carlos Muñiz. El autor responde, tus calles que van subiendo al cielo. Bueno, en fin, se suspendió. Vamos a partir de ahí, se suspendió. Pero ojalá pudiéramos suspender también el añito que estoy cumpliendo. Vamos a dejarlo por más tarde. Pero, bueno, vamos de todas maneras a tener un concierto con la Virgen y un concierto con Dios. Porque habrá una misa de Acción de Gracias a las cinco y media de la tarde donde se oficiará una vez más la misa que yo le compuse a la Virgen del Valle y que Manuel Martínez y Dolores, son los chicos de la iglesia, me empujaron y me enseñaron que era una misa. Y gracias a ello pude componer. Aquí la trae conmilla. Este es el libro. Ahí está. En el 2014 se estrenó esta misa y ha venido año tras año. ¿Cuál era la que venías cantando ahorita? Ah, bueno, este... Eso va a ser hoy a las cinco y treinta. ¿Dónde, maestro? Aquí en la iglesia, en la iglesia María Usilado. Ok. Virgen del Valle bendita, Madre de Dios, Madre mía, posados ante tu altar hoy celebramos tu día. Llenos de amor y alegría, venimos de todas partes a rendirte pleitesía. A bordo de la esperanza, Madre del Pueblo Oriental, Patrona de Lechería, Madre del Pueblo Oriental, Patrona de Lechería. Llegaste de Margarita en botes de pescadores que en nuestra orilla sembraron flores de una nueva vida. Hoy la fe es por ti, María, brilla en nuestros corazones, virgencita marinera. Como faro y como guía, Madre del Pueblo Oriental, Patrona de Lechería. 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 Y toda la gente hermosa de nuestro pueblo morreño, casco central, los canales, barrio, Rómulo Gallego. Santa Rosa, Venezuela, unidos en oraciones, te pedimos a Madre Buena. No te rapas y el sosiego, Madre del Pueblo Oriental, Patrona de Lechería. Madre del Pueblo Oriental, Patrona de Lechería. Madre del Pueblo Oriental, Patrona. Madre del Pueblo Oriental, Patrona de Lechería. Madre del Pueblo Oriental, Patrona de Lechería. Me fui sintiendo triste. Teresa está en mi casa con su esposo. Fuimos al aeropuerto a buscar a mi compadre Luis Angel y a Gisela, su esposa. Y nos hemos ido para el estudio y hemos pasado una velada que cantamos todo lo humano y lo dividido, todo lo que sabíamos y todo lo que inventamos. ¡Qué sabroso! Hasta las dos de la mañana estuvimos para pararme. Bueno, nosotros mismos. Ojalá este programa durara hasta las dos de la mañana, ¿verdad, Miguel? Fíjate, hay una canción que yo iba a estrenar, o íbamos a estrenar en Madre del Pueblo Oriental. Yo esta noche. Fíjate, esta cuarteta que se llama de la canción... La cuarteta es una expresión que se utiliza en Oriente para indagar sobre cierto órgano femenino. Ah, no. Ya tú te estás metiendo. ¿Usted está enviando este programa? ¿De verdad? Cuarteta. Vamos a decir entonces cuartilla, pues. Fíjate esta cuartetica. Oye, usted no se puede. Nosotros nos dio meningitis cuando éramos chiquitos. Ah, por eso. Fíjate esta cosa. Venezuela es mucho más que vivir detrás de un sueño. Somos un sol de esperanza pintado de vino tinto. ¡Ah! Esos somos los venezolanos. La esperanza constante, haciendo cosas. No nos paramos ante nada. Y todo impulsado por ese amor vino tinto. Nos reúne el vino tinto. Sí, señor. Conciliamos en el vino tinto. Por fin hay algo que nos dio. Miren, ¿y ustedes? Sí, señor. Maestro, la gente se estará preguntando, maestro, si vamos a hablar de ansiedad. Y claro que vamos a hablar de ansiedad. Porque hoy no solamente cumple usted 80 años. El tema cumple 65. 65 años. Quiere decir que lo compuso cuando tenía 15. Pero hoy vamos a hacer algo. 15 años. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando. La más reciente, la de Simón Díaz y la rondalla venezolana. Previamente, Albert Hammond. Nat King Cole. Y la primera, la de Miguel Ríos. ¿Le he escuchado en alguna otra entrevista decir, maestro, Chelique Sarabia, que es su versión quizá favorita, la de Miguel Ríos, no? Mira, tal vez es la versión que yo respeto más. ¿Por qué? Porque yo conozco a Miguel Ríos desde que él y yo éramos chiquitos. Él es el abuelo del rock. Sí. Y del rock pesado. Sí. Cuando me dicen, Miguel Ríos va a grabar de ansiedad. Ay, Dios mío, me la va a desgraciar. La pobrecita anciana no tiene la culpa. No tiene la culpa de caer en las manos de Miguel. Y cuando oigo, lloré. ¿Por qué lo hizo? En tiempo de Blue, con una coral, donde él es el solista de la coral. No hay un solo instrumento, sino las voces. Precioso, pero preciosa la versión. Bueno, para mí es la más sublime versión que hay. Y la más, digamos, que esa señora que no parece mía. La versión que hizo la Sinfónica de México. Sí. En un disco que se llama, que publicó la revista Selecciones. Y entonces hay un disco que se llama Melodías Latinoamericanas que vivirán por siempre. Hay esta ansiedad. Pero lo más importante de ansiedad para mí es que cuando termina el siglo XX, se hizo una recopilación que se llamó Las Canciones del Siglo XX. Las 20 canciones del siglo XX. Ahí estaba Ansiedad. Miguel Delgado suele decir que hay cuatro temas, cuatro obras, cuatro canciones venezolanas obligadas, Miguel. Sí, bueno, indivisiblemente El alma llanera, Moliendo café. Ansiedad y Caballo Viejo. Son las cuatro canciones que han paseado a Venezuela en el mundo. Maestro Chelique Sarabianciera es un tema que nos conecta con la soledad, con la añoranza, con el amor, con la distancia también. Pero la compuso a los 15 años. ¿Qué pasaba por su mente en ese momento? Yo estaba recién llegado a Caracas. Yo me fui a Caracas de aquí de Anzuategui. Yo me crié aquí en Anzuategui y en Santo Emé. Llego a Caracas a la edad de 14 años. E inmediatamente empecé a ponerme en contacto con los músicos, etcétera. Pero yo no era de allí. Y yo conocía la ciudad porque los sábados y domingos me montaba en los autores circunvalación, uno, dos, tres y cuatro, para ir conociendo a Caracas. Y entonces, el día de mis 15 años, los 15 años es la primera esquina de la vida, chicos. Porque vienen otras esquinas importantes. ¿Ya usted lleva cinco y un poquito? Uy, yo creo que ya estoy en la recta final. Ya no hay más esquina, ya no hay más esquina. 15 años, 18 años, 21 años, 30, 40, 50, 60, 70 y para de contar. Ya son las otras esquinas de cada 10 años. Bueno, resulta de que ansiedad fue... Ay, se me olvidó lo que iba a decir. ¿Cómo está usted en Caracas? Ah, sí, sí. Recién llegado de Ansuatu. Ay, fíjate, se me pasa los 80 años y se me olvidó de uno las cosas. Bueno, no, entonces, yo ese día de esa primera esquina de la vida, mi compañía fue una película. Una película mexicana de Libertad Lamarquez y Pedro Triunfante. ¿Ansiedad? Ansiedad, se llama la película. Cuando la vi en cine continuo en el teatro principal, tres veces la vi. Cuando llegué de nuevo al internado en la escuela técnica a las 7 de la noche, me puse a escribir y me salió de una. Es más, hay una parte de la canción que se le quitó porque en ese momento en que yo enseñé a Ansiedad a Rafael Montaño, que fue su primer intérprete, no se estilaban los valses de tres partes. Digo, que quitarle una, esa parte de Ansío tenerte junto a un arroyo en un lecho de rosas, le brindas sutil y gotas de rocío con su húmedo canto, se me cubran tu cuerpo, primaveral, jazmín. Tal vez esté llorando. Elige, tú tienes 15 años, padre. Sí, pero tú sí has sufrido, hermano. Muchacho, muchacho, menos mal que te conseguiste a la chucha, porque si no, imagínate tú. Pero realmente el contenido de la canción no tiene nada que ver con la película. Sí, sí. Es solamente el título. Sí, sí. Pero tú sabes que Napoleón Bravo, quien es mi amigo también desde que comenzamos hace 40 años en estas LIDES, él conoce la historia de Ansiedad. Cuando Doña Libertad Lamarque se retira y se va a su Buenos Aires natal, Napoleón la llama para felicitar a la que está regresando a su hogar, a su país de donde había salido hace muchos años rumbo a México. Entonces le dice, Doña Libertad, ¿usted sabía que Chalique compuso Ansiedad inspirado en una película suya que usted hizo con Libertad Lamarque, con Pedro Infante? Ah, ¿sí cuál? Bueno, Ansiedad. Ay, ¿quién me iba a decir a mí que yo iba a terminar siendo la abuela de Ansiedad? Ah, qué lindo comentario. De las canciones tuyas. Ansiedad, obviamente, es la que... Que son más de 2.000 canciones. Sí, claro. Ya llevo a este... Ya es un cardumen. Eso no es un repertorio, es un cardumen. Tú sabes que Manuel Graterol Santander, Graterol Lacho, mi compadre y amigo y hermano del alma desde que llegué, llegamos a Caracas, él me consiguió un contrato de grabación con el Palacio de la Música. Con el viejo Piña. Con el viejo Piña. Claro. Entonces, el contrato que me presentó el señor Piña es que yo debía hacer dos long plays al año. Los long plays eran de... Yo tenía que grabar cada año 24 canciones. Pero tenía que ser mía. Dios mío, querido. Tú sabes que a componer cada año 24 canciones son, ¿qué? Dos canciones por mes. Claro. Porque sí, por contrato. Así es. No, chicos, eso es una aberración. Y eso me acostumbré a que a componer al compadre. Pasaba una mosca y yo era una canción a la boca. Porque la inspiración, la musa, sí existe. Es el 5% del trabajo. Lo demás es trabajo. El 95% es profesionalismo, trabajo, dedicación. ¿Y ese era mi trabajo? Hace canciones. Chelique, Aquiles Nazoa decía que la inspiración se convoca con trabajo. Ah, sí, señor. Sí, señor. Los cargos públicos también lo mismo. ¿Impiran? No, no impiran. Una presidencia, un ministerio, una gobernación es 5% de inspiración y el resto trabajo. Mira, yo diría que debiera ser así. Debiera ser así. En algunos casos sí. Estamos en Oriente, te dijeran, truco. Truco. En vivo, ven a mí que soy tu rey. Bueno, tú sabes que, aunque te pareció un cosa de contrasentido lo que te voy a decir, llegó un momento en que yo le tenía rabia, ansiedad. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Escúchale, yo soy autor de otras canciones. Claro, claro. Y nadie se acuerda que son mías. Cuando yo empiezo a decirle a la gente que otras canciones he compuesto, cuando yo le digo, mire, yo soy autor de Chinita de Paracaibo. ¡Ay, no puede ser! Cuando no sé de ti. Cuando no sé de ti, te necesito mi propio. Soy autor del piragüero, de marinero, del himno de Caracas, del himno de lechería. Yo no soy composto de una sola canción. Y bueno, pero ¿quién me quita el remoquete de ansiedad? Bueno, moriré con él. Con eso, con el himno de Caracas, con el himno de Acción Democrática. Sí, ese hombre sí. Exacto. Realmente de la campaña de Carlos Andrés, no el himno de Acción, claro, corrijo. No el himno de Acción Democrática, sino de la campaña de Carlos Andrés. Ese hombre sí camina. Sí, tú sabes que tengo el orgullo de haber trabajado en la más completa campaña. Ahí, ahí, escuche, 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 maestro. ¿Tuvo amistad, tuvo amistad con Carlos Andrés? Sí, escucha. Él decía que yo era su editor. Entonces, mire, conozco a usted, conoce a Angelique, él es mi editor. Él agarró una información equivocada que se tenía de mí. Y él le dio la verdadera cuando dijo, hombre, pueblo, paso firme y de una sola palabra. Eso soy yo y todo el mundo lo sabe hoy día. Gracias, Angelique. Mira, sabes que hablando de que dijiste lo del himno de Acción Democrática, fue compuesto por dos orientales. Por dos orientales. La letra de Andrés Eloy Blanco y la música del maestro Inocente. Y Inocente Carrillo, margariteño. También nos la sabemos, ¿no? También nos la sabemos, sí, pero como no es un programa político, ya pasó la cosa. Bueno, Angelique, pero ya va, Angelique. Cántame mi propio yo, pane. Yo sé que estás mucho de la voz, pero no importa. Tú sabes que mi propio yo... Dale, anda. ...es la única canción que yo conozco que fue estrenada en televisión en un programa como el show de Reni, ¿eh? El día que la compuse. ¿El mismo día? El mismo día. A las dos horas, es más, de haberla puesto. Yo amanecí ese día, este... En todas mis canciones soy tan triste. No, no, no. No me la vengas a chalequear. Ah, ves, entonces te la chalequeo, porque te estoy pidiendo la cuestión. Y tú parece que te gobernaras con tus ochenta años. Casi, en todas mis canciones te recuerdo Y siempre en mi soñar estás presente Y un dejo de tristeza me acompaña Sintiendo que es tal vez mi propia muerte Soy triste, sin saber por qué motivo De niño la tristeza fue mi signo Por una de esas puertas del destino Jamás pude reír como otra gente Tal vez mi propio yo nunca fue triste Son solo circunstancias imprevistas Que embolgan a su ortojo la conciencia Se me fue el gallo Y nunca pude ser como tú fuiste Todos Por eso mis canciones son tan tristes Tú misma me lo has dicho Sin cesar Quisiera sonreír como me pide Ven, Dolores Y no con esta mueca Tal vez mi propio yo viva contento Será por la costumbre de llorar Perdóname estas cosas que te cuento Que son mi propio yo Mi propio mal Eso soy yo Por eso mis canciones son tantitas Ay, qué bello maestro Descubridor del Puma Descubridor de María Teresa Chacín De los Impala De Henry Stephen Te voy a contar Claro, de Rosa Virginia Te voy a contar cómo fue eso Lo de Rosa Virginia fue en el aula magna Creo haber leído No No En la facultad de economía Pero si fue en la UCB Eso es Eso es En la UCB Resulta de que En ese momento existía Incluso en la voz del tigre Donde yo me crié Programas de aficionados Que le tocaban una sirena No lo dejaban terminar A todos los aficionados Le estoy que una vaca Y entonces lo que hacían Era ridiculizar Sí A el nuevo talento Y los muchachos Se sentían todos frustrados Era como un chacal De la trompeta local Exactamente Pero no, espérate En todo el país Había programas de aficionados Sí, sí Entonces, ¿qué pasó? Yo llegué Y a mí me da mucha rabia eso Porque a mí me tocaron El tigre, la sirena No Sí, señor Y además Nunca canto en esta porquería De rayos Ok ¿Qué pasó? Cuando yo empecé Hacer el programa Media Hora Conchel Y que en Radio Caracas Televisión Yo necesitaba artista Entonces, empecé A darle la oportunidad A todos estos muchachos Que querían ser artista Querían ser cantantes Y los presentaba Con dignidad Y encima les pagaba 150 bolíos A mi vida O sea, todos eran ganadores Claro Así Surgió Charly Navarro José Luis Rodríguez Yo traje a Huaco Cuando eran gaiteros La primera vez De Maracaibo A los Impala Los trajes de Maracaibo Y se quedaron en Caracas A los hermanos Rodríguez Me los llevé de Maturín Pero es que los Impala Estaban Gerritifen Claro, Gerritifen Mucha gente Que tiene que agradecerle A usted Maestro Chelique Sarabia ¿Usted a quién le agradece? A la vida, hermano A la vida Al recuerdo de mi mamá Mi madre murió El 8 de marzo Antes que yo cumpliera El 14 El 13 Unos días antes Y entonces Mi mamá Se dedicó A enseñarme Todo lo que A darme Todas las herramientas Que me iban a hacer falta La vida me las dio Hasta los 13 Hasta los 13 años Fíjate que Una vez le pregunto Mamá era maestra Y ella me hizo Me hacía leer mucho Sobre todo poemas Porque ella también Hacía poemas Entonces un día Le pregunto Mamá ¿Qué quiere decir Musitando? Porque me preguntaba Como un niño De 15 años Usa palabras Como eso Musitando Eso Musitando Palabras de amor Mamá ¿Qué quiere decir Musitando? ¿Sabes lo que me dijo mamá? Me dice Que le digan Una cosita rica En la parte de la oreja Eso es musitando Entonces le digo Voy a hacer una canción Y voy a vender Esa palabra Que ha rendido la cosa Oye muchacho Mira que musitado Mira maestro Le voy a musitar algo Chelique es tendencia En Twitter En este momento Es tendencia en Venezuela Oye que bueno Tanta gente Está escribiendo Qué bueno Gracias amigos Gracias Eso también es un regalo De cumpleaños Eso sí Pero el mejor regalo Tú no sabes cuál ha sido Ayer me llevó Yuri Hun A que conociera El movimiento orquestal De Anzuate Fui a la escuela Donde están los chipilines Tocando en la simpónica infantil Hasta lloré Y me Vi cómo Cómo tocan Las mandolinas Y sus cuatro En el alma llanera En el grupo Alma llanera En la orquesta Alma llanera Y ya yo había Ayer ensayado Con la simpónica Del estado Carricitos Que tocan a primera vista Hasta las mosquitas Que se paran Y el papel La leen En música De chamito Tú sabes que el proyecto Alma llanera Existe el proyecto Del sistema de orquesta Para música académica Llamemos música De penetración cultural europea Exactamente Mozart, Hayden, Beethoven Todos esos cuerda de museo Y también el proyecto Alma llanera Que hacen música venezolana Tú sabes que yo sentí Una vez que yo estaba Vetado Con esos sistemas ¿Qué te pasa? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nunca tocaron Nada mío Hasta el año pasado Que por fin tocaron Chinita de Maracaibo Y me oye Me levantaron el brazo Pero tú sabes por qué Me emociona tanto Haber estado ayer En esta casa De música Que yo vine a hacer El sistema Yo fui invitado Por el presidente Carlos Andrés Pérez Y por José Antonio Abreu Para el primer concierto De un orquesta del sistema Que fueron los indios Pemones en Cabanayén 12 de febrero En Cabanayén Día de la juventud En Cabanayén Era impresionante Ver a aquellos muchachitos De Guayuquito Con un violín Qué hermoso Estuve ya Que estampa El cruce Cuánto transmite Exacto esa estampa Que en vez de muchachos Tenía un tapón Lo que tenía Era Un violín Un subviolín No chico Aquella cosa Me emocionó tanto Entonces Me acuerdo que José Antonio Abreu Me dice Tú que tienes Tanta confianza Con el presidente Pérez Si te parece Que es válido Esta propuesta Ayúdame Bueno Hablé con Pérez De maravilla De ese sistema Y le Y además Le vaticiné Cuál era la proyección Que iba a tener eso Y no me diga 45 años Cumple ese año Se lo acaba de cumplir Lo tuvimos a su director En el estudio Aquí estuvo ya Mendes A Mendes Eduardo Mendes Exactamente Tú sabes que una de las cosas Yo nunca he pedido nada Yo sí voy a pedirle Al próximo gobierno Tú has pedido Ah bueno Sí pero no Ah bueno Y te han dado Y me han dado Uy te ha rendido Te ha rendido Al paleteo Tú sabes que Yo pediría Al próximo gobierno Que algún día Vamos a tener Un próximo gobierno Amén Amén No entremos En profundidad Por favor Este Yo pediría Formar parte Del directorio Del sistema ¿Sabes por qué? Porque hay cosas Que yo he visto En el interior Porque en el interior ¿Dónde se cuecen las habas? Que he visto Algunos problemas Que surgen En el movimiento Orquestal En la conducción Del movimiento orquestal No tanto aquí Pero sí en otros estados Que ha sido Oye Eso hay que corregirlo Desde la cabeza Y yo quisiera Estar en el directorio Para corregir esas cosas Y después me voy Yo estoy seguro Que tiene garantizado Su puesto Maestro Yo creo que sí Un segundo Mira Mira Cheli Que hay una canción Alicia Ven acá mi amor Hay una canción ¿Tú te acuerdas Heriberto Escobar? Sí, claro Pianista Invidente Él hizo una canción De cumpleaños Que es la canción De cumpleaños Que cantamos En mi familia Con mis compañeros Del cuarteto Los hermanos Naranjo Te voy a cantar Una frase Una partecita Cumpleaños De cumpleaños De cumpleaños Felicidad 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 Y cuando empiece La reunión Alcen las copas Brindemos ya Que bella Cantemos todos en al Felicidad 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 Y cuando empiece De la reunión Alcen las copas Brindemos ya Que lindo Que bello Miguel Que detalle Miguel Tú sabes Que en el show De Saume Se llamó a concurso Para buscar La canción De cumpleaños Venezolana Oye Todos escribimos Una canción Luis Cruz Escribía La de él Claro Y entonces El maestro Soho Llegó Y vetó El concurso Venezuela Tiene una canción De cumpleaños Que ella estudia Pequilla flor Que la celebra Pero no ha sido popular Entonces Luis Cruz Que ya tenía su canción hecha La grabó Con Emilio Arbelo Y es Ay que noche Tan preciosa Yo hice la mía Esa canción mía La grabamos Con María Teresa Para el 25 aniversario De Benevisión Y entonces Es la canción Que ha quedado En el seno familiar Para los cumpleaños Y dice así María Jesús De aquí Brotó la luz Feliz Feliz De un año más Velitas Te dirán por mí Que cumplas Muchos más De lejos De lejos Sentirás Venir Un canto Celestial No temas Que el suraño Más Feliz Que vivas Te deseamos así Paz y felicidad Qué bonito Cumpleaños Feliz Feliz Campeamos a ti, cumpleaños, chelique, cumpleaños, feliz. Mira, y te garantizo que todo el mundo que está escuchando este programa te está cantando. Yo tengo que cerrar el programa, voy a cerrar el programa, voy a despedirlo, porque las últimas notas de este programa tienen que ser con toda esta gente cantando Ansiedad. Maestro, mira, Ansiedad en fama, yo me acabo de decir, en ese tono se lo acompañé a Paloma San Basilio. Ah, sí, tú sabes que yo canté con Paloma San Basilio y hasta me la bailó, tío. De hecho, envió y le dijeron también la bailó. Bueno, yo quiero agradecerle también a toda Venezuela, a Unión Radio, a Juana Ollorín, a Mario Eugenia, a Francisco Abad, a Luis Córdoba, a todos estos amigos que se unieron para esta celebración un poco trastocada con la... Pero bueno, a Manuel, el alcalde de acá, al gobernador Barreto Sira, todo un... Como ella es una playa de amigos. Y a ustedes por haber tomado la boleta de Sira. Gracias, Maeda. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tenerte en tus encantos y en la boca volverte a besar. Y a veces te llorando mis pensamientos, sus lágrimas son perlas que caen al mar. Y el eco adormecido de este lamento hace que esté presente en mi soñar. Quizás esté llorando al recordarme que estreche mi retrato con frenesí. Y hasta tu oído llegue la melodía salvaje y el eco de la pena de estar sin ti. ¡Feliz cumpleaños, Cheli! Gracias, gracias, amigo. Feliz cumpleaños, Cheli. Muchas gracias.